Música 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 Espera, hay que anunciar a los que nos dan de comer. Espera, espera, chápalo duro, chápalo duro. Muy bien amigos del deporte, estamos nuevamente aquí desde el Estadio Municipal de Paiján para llevarles una vez más la alegría del fútbol y aprovechamos el momento antes de empezar esta jornada futbolística para agradecer a las personas que hacen posible llevar a cada uno de ustedes esta transmisión a nuestros amigos de Agropecuaria Eco Global, a nuestro amigo Richard Zabaleta Guarniz a nuestros amigos de Restaurante Larriero, por supuesto a nuestros amigos de Buda Fashion B y F a nuestros amigos de Pollería Cocoro Co y por supuesto el agradecimiento para nuestros amigos de Producciones JR y Novedades Toñito. Estamos en vivo desde el Estadio Municipal de Paiján para llevarles lo mejor de esta jornada, de este encuentro deportivo entre el Club Juventud Burado con el Municipal de Pacanga. Estamos en vivo desde el Estadio Municipal de Paiján ¡Bueña, bueña, bueña! ¡Bueña, que te caiga! ¡Va a caer débil! ¡Bueña, bueña, bueña, va a caer! ¡Bueña, bueña, bueña, bueña! ¡Vaño, bueña, bueña, bueña! Ahí está, no tengo nada. 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 ¡Gol, gol, 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 gol. ¡Gol, gol, gol, gol del Juventud. ¡Gol, gol, gol, gol de Rodríguez, el número 13. Un tiro libre ejecutado por Namor. Y Rodríguez, el número 13. Acaba de marcar el primero para el conjunto Granate. Está ganando Paiján. Está ganando el Juventudurado. Uno para Juventudurado. Cero para el Municipal de Pacanga. Estamos en vivo desde el Estadio Municipal de Paija. Está con la pelota del Juventudurado. Está con la pelota Cedrón. Se con la pelotita Cedrón. Se cobra un saque lateral para el conjunto del Municipal de Pacanga. Sorprendió el conjunto Granate. Y ya vence uno a cero al Municipal de Pacanga. Estamos en vivo desde el Estadio Municipal de Pacanga. Está atacando el conjunto Granate. Está con la pelota Rodríguez. Esfauleado. Pastor. El árbitro no compra. Sigue con la pelotita. Ahora está atacando el conjunto Visitante. Ahora está con la pelota desde el número 3 Fernández. Le quitan el balón. Ahora ataca el conjunto del Municipal. Intercepta Urbina. El hábil defensa. Y además capitán del equipo Urbina. Ahora se cobra un saque lateral para el conjunto de Municipal. Está atacando el conjunto Visitante. Ahora toma la pelotita Cuba. Esta con la pelota Cuba. Se la pasa para Rodríguez. Esta con la pelota nuevamente Cuba. Esta con la pelota Cuba. Vamos a ver qué hace Cuba. Se la pasa para Rodríguez. Nuevamente para Cuba. Esta con la pelota Cuba. Sigue con la pelotita Cuba. No sabe qué hacer con el balón. Se la pasa para Fernández. Ahora nuevamente Urbina. Lanza el balón. Está con la pelota el conjunto Granate. Ahora se va Cedrón. Por la punta izquierda Cedrón. Vamos a ver qué hace Cedrón. Lanza la pelota. Intercepta la jugada. El conjunto del Municipal. Ahora está atacando el conjunto de Pacanga. Esta con la pelota García. Sigue con la pelotita García. Se la pasa para Cholán. Esta con la pelota Cholán. Desfauleado. El árbitro cobra. Se va a cobrar un tiro libre a favor del conjunto del Municipal de Pacanga. Estamos en vivo. Somos Tribuna Informativa Deportes. Lo mejor del fútbol. Lo mejor de la Copa Perú. Estamos en vivo. Desde el Estadio Municipal de Paiján. Copa Perú. Estapa Departamental. Lanza la pelotita Cholán. Está despejando el balón. Ahí está con la pelota Cedrón. Está con la pelotita el número 14 Cuba. La lanza arriba para que vaya Rodríguez. Está con la pelota Rodríguez. Intercepta Rodríguez. Es fauleado dentro del área. El árbitro no cobra nada. Sigue el deporte. Sigue el partido. Ahora está con la pelota Cuba. Sigue con la pelotita Cuba. Bailotea Cuba. Es trabado. El árbitro no compra. Y sigue el balón. Ahora está atacando el conjunto del Municipal. Está con la pelota Luis Roncal. Estaba con el balón. Jonathan Zamora. Era trabado. Ahora ataca el conjunto del Municipal. Está con la pelota del conjunto visitante. Traba el balón. Es trabado ahí Cuba. Es trabado Cuba. El árbitro ahora sí cobra. Y se va en consecuencia a cobrar un tiro libre. A favor del conjunto Granate. A favor del campeón de Paiján. Y subcampeón de la provincia de Ajope. Estamos en vivo. Muy buena cantidad de espectadores. Está casi lleno el estadio. Se va a cobrar este tiro libre. Vamos a ver quién está frente al balón. Namor nuevamente es el dueño de la pelota parada. Este número 8 frente al balón. Vamos a ver. Ahí está Namor. Lanza la pelotita Namor. El cabezazo de Rodríguez nuevamente. Y pasa cerca, cerca del parante izquierdo. Del portero Edwin Bolivari. Del conjunto del municipal de Pacanga. Estamos en vivo. Somos Tribuna Informativa Deportes. Llevándole lo mejor de este compromiso. Desde el estadio municipal de Paiján. Paiján. Va a cobrar el saque lateral. El número 3. Pac central del conjunto Granate. Fernández. Ahí está. Lanza la pelotita. Ahí está. Pastor. Sigue con la pelotita. Pastor. Les quitan a Pastor. Ahora sigue bailoteando con el balón. Rodríguez. Se la pasa para Ruiz. Nuevamente con Cuba. Ahí está Cuba. Vamos a ver qué hace Cuba. La pasa nuevamente. Ahí está con el balón. A ver. Vamos a ver. Damó. Estaba con la pelota. Damó. Le quitan la pelotita. Damó. Ahora atacaba el conjunto del municipal. Es trabado. Quiroz. Vamos a ver. Sí, efectivamente. Quiroz fue trabado justamente en la mitad del terreno. A ver. Vamos a ver. Vamos a corroborar la información. Ahora se ubica frente al balón delgado. Está frente a la pelotita delgado para el conjunto del municipal. Lanza la pelota. Ahí está despejando con el balón de Fernández. Fernández. Ahora está. Sigue. Está Pastor. Le quita la pelotita a Pastor. Ahora está el conjunto del municipal. Está con la pelota Cholán. Sigue con la pelota Cholán. No la suelta. Bailotea. Ahora se la pasa para García. García. Estrabado. García. García. Se cobra un tiro libre favorable al conjunto del municipal de Pacanga. García. Ya en estos primeros minutos. Vence el conjunto granate. Vence el juventud grado por el marcador de un gol a cero. Está con la pelotita. Está frente al balón. Cholán. Vamos a ver este hábil. Volante Cholán. Lanza la pelotita. Ahí está. Estrabado. Estrabado Zamora. Está que se retuerce de dolor este número 11. El delantero Zamora genera un tiro libre que entraña cierto peligro. A la portería de Eustaquio. Vamos a ver. Somos Tribuna Informativa Deportes. En vivo y en directo. El agradecimiento precisamente para nuestro amigo Michael Arana. Que nos está apoyando desinteresadamente haciéndonos cámaras. El agradecimiento a producciones Michael. Miquel Arana por supuesto. Apoyando también al deporte de Paiján. El agradecimiento precisamente para la ingeniera Berta Bocanegra. de Agropecuaria Eco Global. Que te ofrece la venta de agroquímicos y fertilizantes. En calle Ramón Castilla 321. O comunícate al número de celular y WhatsApp. 961-332-316 de Agropecuaria Eco Global. Que apoya al deporte de Paiján. Al deporte de la provincia de Ascope. Precisamente al campeón de Paiján. Al juventurado. Está frente a la pelotita. Anthony Hurtado frente al balón. Vamos a ver. Entraña cierto peligro. En última instancia es Zamora. El mismo jugador que fue trabado. Está frente al balón. Vamos a ver. Ahí está. Ha confeccionado su barrera. El buen y hábil portero Eustaquio. Vamos a ver. Está frente al balón. Ahí está. ¡Tiro! Pasa rozando el parante derecho de Eustaquio. Casi, casi, casi se viene el empate para el conjunto del municipal. Un tiro libre muy peligroso. Pero para los intereses del conjunto Granate. Pasó. Solo raspando el parante derecho. Ahí está. Urbina saca el balón. La juega con... Esta con la pelota del conjunto Granate. Esta es una falta. Falta. Falta en contra de Pastor. El número... Perdón. En primer. En contra de Cedrón. Falta en contra de... De Rodríguez. Exactamente. El número 13. Se coloca frente al balón. Namó. Está frente a la pelotita. Este hábil delantero. Volante. Namó. Para el conjunto del Juventurao. Lanza la pelotita al área. Ahí está. Se eleva. Pastor. No la puede. Ahí está. Está con la pelotita nuevamente. Pastor. La juega. Se equivoca. Y... Se iba al ataque el conjunto del municipal. La pierde. Consecuencia. Saque lateral para el conjunto del Juventurao. Ahí está. Ruiz estaba con el balón. Estamos en vivo. Somos Tribuna Informativa Deportes. Desde el estadio municipal de Paiján. Gana el Juventurao. Gana el campeón de Paiján. Uno para el Juventurao. Cero para el conjunto del municipal de Paiján. Ahí está con la pelota Ruiz. Estaba con la pelotita Ruiz. Bailotea. Le quitan el balón. Ahora está el conjunto del municipal de Pacanga. Ahí está. Se cobra una falta. Se cobra una falta. Contra Zamora. Este número once. Eh... Buen delantero. Buen elemento también de este conjunto del municipal de Pacanga. Ahí está atacando el conjunto del municipal. Está precisamente Zamora. Sigue con la pelotita Zamora. Sigue con la pelota Zamora. Está este número once. John Zamora. Se cobra una falta. Va a sacar el Juventurao. Estamos en vivo. Desde el estadio municipal de Paiján. Somos Tribuna Informativa Deportes. Soplacense en la narración de este compromiso. Estamos en vivo. Está atacando el conjunto Granate. Está con la pelotita Pastor. Es trabado Pastor. No lo cobran. Ahora está atacando el conjunto del municipal. Ataca el municipal de Pacanga. Está atacando por el lado izquierdo. Se bate Urbina. Le quita la pelotita Urbina. Ahora se inicia el contravolve para el conjunto Granate. Estamos en vivo. Somos Tribuna Informativa Deportes. Está con la pelota Fernández. Ahora Namón. Sigue con la pelotita Namón. Está con la pelota Cuba. Puede venirse el segundo. Se le escapa un tanto el balón a Cuba. Y no puede controlar el balón. Ahora está... Es pillado en posición adelantada Cedrón. En consecuencia un tiro libre indirecto a favor del municipal de Pacanga. Ahora sale el conjunto del municipal. El conjunto visitante. Que es muy poco lo que ofrece. Solamente está defendiéndose. Y es el conjunto Granate. El que está precisamente... Atacando. Ahora está atacando el conjunto del municipal. Nuevamente el conjunto Granate con el balón. Ahí está la pelotita. Era llovida por Rodríguez. Ahora está con la pelota Fernández. Sigue seguida con la pelota Fernández. Ahora está Quiroz con el balón. Ahora bailotea Cholán. Sigue con la pelotita Cholán. Ahora está Valenzuela. Sigue con la pelota Valenzuela. Se la pasa para Zamora. Sigue con la pelota. Ahora está con el balón. Ronca. Lanza el balón. Se disputa el balón. Ahora está Ruiz. Haciéndole cortina al balón. En consecuencia se cobra un saque lateral. A favor del conjunto del Juventud Grau. Estamos en vivo. Somos Tribuna Informativa Deportes. El agradecimiento también, por supuesto, para nuestros grandes amigos de Buda Fashion B&F hasta Barcelona, España. Con nuestra amiga Katy Plasencia, por supuesto. Atacaba el conjunto del Juventud Grau. Es interceptado el balón. Ahora ataca el conjunto del municipal. Ahí está. Se cobra una falta. 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 Falta a favor del conjunto del municipal. La falta la originó Ruiz. Este número veintiuno. Marcador izquierdo del conjunto. Granate del conjunto del Juventud Grau. Estamos en vivo. Va a cobrar este saque a favor del conjunto del municipal. La cobraba Cholán. Ahora nuevamente está con la pelota Ruiz. Está con la pelotita Ruiz. El bailote del balón. Se juega. La pierde. La pierde Cotrina. Se cobra un saque lateral a favor del Juventud Grau. Está con la pelotita. Está con la pelotita ahora Fernández. Se la pasa para Namón. Namón con su arque Eustaquio. Eustaquio con Urbina. Está atacando el conjunto del Juventud Grau por el lado derecho. Intercepta la pelota. Namón. La pierde Namón en la mitad de la cancha. Ahora ataca Kevin Cotrina. Está por el lado izquierdo atacando el conjunto del municipal. Se va a cobrar un saque lateral por el lado izquierdo. Ahí está Cotrina. Intercepta el balón Fernández. Sigue con la pelotita Fernández. La lanza para Pastor. Intercepta Delgado. Se cobra un saque lateral a favor del conjunto Granate a favor del Juventud Grau. Estamos en vivo. Muchísimas gracias a las más de 150 personas que están conectadas en vivo y en directo. Somos Tribuna Informativa Deportes. La mejor señal del deporte de Paiján para la provincia de Azcope, la región, el Perú y el mundo entero. Somos una marca que precisamente marca la diferencia en nitidez en el fútbol. Somos Tribuna Informativa Deportes desde el estadio municipal de Paiján llevándoles fútbol. Ahí está. Puede venirse el segundo. Se acaba de perder el segundo Cuba frente al arquero. No pudo concretar Cuba. Está atacando el conjunto Granate. Podía haberse venido el segundo. Sin embargo, Cuba se perdió el segundo para el conjunto Granate. Estamos en vivo. Vamos a agradecer también a nuestro amigo Richard Zabaleta Guarniz. Este próximo 2 de octubre no te olvides marcar con mano firme la letra R del Movimiento Regional Nueva Libertad. Por supuesto, apoyando la candidatura de Richard Zabaleta Guarniz. Alcalde de Paiján 2023-2026, Richard Zabaleta Guarniz. Por supuesto, el agradecimiento también para nuestro amigo Rubén Cano del restaurante El Arriero. Por supuesto que te ofrecen los mejores platillos criollos y los mejores platillos a base de pescados y mariscos. Ya lo saben, restaurante El Arriero de nuestro amigo Rubén Cano a dos cuadritas del Complejo Policial de Paiján en plena Plaza Panamericana Norte en el sector Jorge Chávez. Ahí está restaurante El Arriero. Poyería Cocoroco. Lo mejor en la tradición de Paiján. Lo ubicas en... Ahí está atacando. A un momento está atacando el conjunto Granate. Ahí está. Tiro, gol, 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 gol. ¡Gol! 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 ¡Gol del Juventura! Se marca el segundo de la tarde, el segundo de este compromiso. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Lo acaba de marcar. A ver, vamos a corroborar la información. El número ocho. El número ocho. Namoc. Acaba de marcar el segundo para el conjunto Granate. Juventura dos. El municipal de Pacanga cero. Estamos en vivo. Producción de JR y Novedades Toñito, por supuesto, nuestro gran amigo Javier Robles de Producción de JR y Novedades Toñito. Te ofrece lo mejor en la venta de carcasas y protectores para tu celular. Además, además de la venta de UCB, memorias y cables para tu celular, lo ubicas en el Pasaje Buenos Aires, precisamente a unos pasos del Mercado San Salvador. Ahí están nuestros grandes amigos de Producción de JR y Novedades Toñito. Por supuesto, el agradecimiento cordial para nuestro amigo Javier Robles. Estamos en vivo. Seguimos en vivo. Somos Tribuna Informativa Deportes. El resultado a este momento nos indica dos para el Juventud Grado, cero para el Municipal de Pacanga. Se va a cobrar un tiro libre. Se ha posicionado frente al balón Urbina. Va a cobrar ese tiro libre Urbina. En última instancia deja el balón para Namoc. Se posiciona frente al balón Namoc. Va a ejecutar el tiro libre. Vamos a ver. Está muy lejos del área. Sin embargo, igual es peligroso. Lejos del pórtico. Ahora está frente al balón Olivari. Va a sacar la pelotita. Por interno nos informan en nuestra transmisión el Ángel Avilés. El campeón de la provincia de Azcope pierde por un gol a cero. A manos del Deportivo Chao. Pierde el conjunto del Ángel Avilés. Nosotros seguimos en vivo. Estamos desde el Estadio Municipal de Pacanga. Está atacando el conjunto Granate. Está con la pelotita Sánchez. La tenía la pelotita Sánchez. Ahora está Cuba. Sigue con la pelotita Cuba. La pasa para Namoc. Está ahora con la pelota Rodríguez. Sigue con la pelotita Rodríguez. La pasa para Ruiz. Muy larga. Se le escape el balón a Ruiz. No la pudo contener. Seguimos en vivo. Somos Tribuna Informativa Deportes. Jesús Plasencia. Su servidor, narrador, editor de Tribuna Informativa Deportes, por supuesto. Y el agradecimiento para nuestro amigo Michael Arana de Producciones. Michael, por supuesto, apoyándonos en esta tarde. En este gran trabajo que les llevamos para cada uno de ustedes. Está con la pelotita Ruiz. Se la pasa para Cuba. Sigue con la pelota Cuba. Buena jugada de Cuba. Sigue con la pelota Cuba. No la pierde Cuba. Le hacen un foul. El árbitro nos cobra. Ahora está con la pelota el conjunto del municipal. Ahora ataca Cholán. Está con la pelota Cholán. No sabe qué hacer con la pelotita Cholán. La pasa para Hurtado. La pierde Hurtado. Ahora está Ruiz. Está Ruiz con el balón. Sigue con la pelotita Rodríguez. Sigue con la pelotita Rodríguez. Está con la pelota Rodríguez. Sigue Rodríguez. No la pierde Rodríguez. Se va por el lado izquierdo. Vamos a ver qué hace Rodríguez. Sigue con la pelotita Rodríguez. Cuba está ahora con el balón. Está con la pelota Cuba. La pasa para Ruiz. Ahora Ruiz con el balón. Vamos a ver. Se le va el balón a Rodríguez. Es poco o nada lo que pueda resistir este conjunto del municipal. En consecuencia creemos que es cuestión de minutos. De que el conjunto Granate pueda aumentar en el marcador. Ahora está Rodríguez con el balón. No sabe qué hacer con el balón Rodríguez. Ahora está Cuba. Se va por la banda izquierda Rodríguez. Vamos a ver qué hace Rodríguez. Buena jugada de Rodríguez. Sigue con la pelota. Ahí está Pastor. 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 La perdió Pastor. Ahora ataca el conjunto del municipal. Se va a Recuba. Se va a cobrar. Un saque lateral a favor del conjunto del municipal. Estamos en vivo. Somos Tribuna Informativa Deportes. Está con la pelotita. Cedrón. La pasa para Urbina. Está este buen back central Urbina. Un mal pase. En consecuencia se va a cobrar un saque lateral. Por el lado izquierdo. A favor del conjunto del municipal de Pacanga. Está con la pelota municipal. Está atacando este conjunto visitante. Ahora está atacando municipal. Lanza la pelotita. Te nace el balón Eustaquio. Lanza el balón Eustaquio. Ahora tiene... La quita el balón municipal. Está atacando este conjunto del municipal. Estaba atacando el conjunto del municipal. Saca la pelotita. Saca la pelotita. Ahora está Cotrina. La pasa para Luis Roncal. Está con la pelota Roncal. Vemos a un número 9, Roncal. Que no está jugando tanto en la delantera. Sino está jugando retrasado. Está jugando en la volante. Y eso como que... Le quita un poco de fuerza ofensiva a este conjunto. Ahí está atacando el conjunto Granate. Vamos a ver que ha cobrado el principal. Está atacando ahora el conjunto del municipal. Está con la pelotita el municipal de Pacanga. Ahora está atacando el conjunto de la juventud Grau. Estaba atacando Rodríguez. Se cobra un foul. En prejuicio de Delgado. Va a sacar la pelota del conjunto del municipal. Está frente al balón Quiroz. Lanza la pelotita Quiroz. Ahí está. Atenaza el balón Olivari. Está con la pelota Olivari. El portero del conjunto visitante lanza el balón. Ahí está. Intercepta la pelota. Ahora el conjunto Granate. Está Cedron. Cedron con el balón la pasa para Cuba. Ahora Namó. Está con la pelotita Namó. La roba Rodríguez. Los hermanos Rodríguez precisamente. Ahí está Namó. Se cae. Le cometen una falta. El árbitro no lo ve. No lo cobra. Nuevamente Namó. Ahora está atacando el conjunto del municipal. Está atacando Cotrina. Está con la pelotita Cotrina por el lado izquierdo. Vamos a ver qué hace. Le quitan el balón. En consecuencia se cobra un saque lateral. Vamos a ver. El árbitro está pidiendo que la pelota vaya más atrás. Se va a ejecutar un cambio en el conjunto del municipal. Se va a cobrar este tiro lateral. Ahora la intercepta Urbina. Está con la pelotita Urbina. Ahora está con el balón. Vamos a ver. Cuba. La tenía Cuba. La pierde Cuba. Ahora ataca. Zamora. Está con la pelotita Zamora. La pasa para Cholán. Está ahora bien. Hurtado está con la pelota Hurtado. Sigue Hurtado. Muy buena jugada la de Hurtado. Ahora está atacando el conjunto del municipal. Revienta el balón Urbina. Este buen pack central que tiene el conjunto del juventud. asegurado. Hay un jugador tendido del conjunto del municipal. No logramos divisar de quién se trata. Somos tribuna informativa. Vamos a aprovechar el momento para agradecer a las personas que hacen posible estar aquí. Agropecuaria Eco Global. El saludo especial para la ingeniera Berta Bocanegra. Agropecuaria Eco Global te ofrece la venta de agroquímicos y fertilizantes en calle Ramón Castilla 321. O puedes comunicarte al 961-332-316. Agropecuaria Eco Global. Los mejores insumos para tu campo agrícola. Richard Zabaleta Guarniz. Apoyando siempre al deporte de Paiján. No te olvides este domingo 2 de octubre. Marcar todos con manos firme. La letra R de Nueva Libertad. Y por supuesto apoyando la candidatura de Richard Zabaleta Guarniz. Buda Fashion B y F. Nuestra gran amiga Katy Plasencia está atacando el conjunto del juventud. Un tiro deficiente de Pastor. Y la pelota se va afuera. En consecuencia saque de meta a favor del conjunto del municipal de Pacanga. Ahí está Ewing Olivari. Va a sacar el balón. Lanza el balón hasta la mitad del terreno. Ahora está atacando el conjunto del municipal por el lado izquierdo. Ahí está el balón. Se cobra. Se aqueja una falta. El árbitro no lo vio. No lo cobra. Ahora está atacando el conjunto del juventud. Está con la pelota Ruiz. Este peladito número 21 Ruiz. Ahora está Rodríguez con el balón. Ahora está Cuba. Está bailoteando Cuba por el lado izquierdo. Vamos a ver. Lanza el centro Cuba. Ahí está Pastor. Se le escapó la pelotita Pastor. El número 17. Consecuencia se marca un tiro libre. Tiro de salida a favor del conjunto del municipal de Pacanga. Estamos en vivo. Somos Tribuna Informativa Deportes. Ahí está atacando nuevamente el conjunto del municipal. Ahora está con la pelota Roncal. Está con la pelotita. Este número 9 Roncal. La lanza para Zamora. Intercepta Ruiz. Intercepta Ruiz. Ahora nuevamente está con la pelota del conjunto Granate. Está Rodríguez. Está con la pelotita Rodríguez. Comete una falta Rodríguez. Una tarjeta amarilla para el número 13. Rodríguez del conjunto del Juventura. La falta en contra de Antonio Hurtado. Este número 3. Ahora ataca el conjunto del municipal. Está con la pelotita. El municipal intercepta el conjunto del Juventura. Ahí está Anamog. Está con la pelotita Anamog. La pasa para Cueva. Está con la pelota Cueva. Ahora Rodríguez. Está con la pelota Rodríguez. Y quiere lanzar el centro. Ahora está Pastor. Está con la pelotita Pastor por el lado derecho. Está Pastor. ¡Sí! Con la pelota Pastor. Y va a ser una jugada de lujo. No le salió. Y en consecuencia ahora está atacando el conjunto del municipal. Se da la salida del conjunto de Pacanga. Intercepta el Juventura. Está Urbina con el balón. La pasa para Sánchez. Está con la pelotita Sánchez. Ahora está Anamog. Está con la pelota Anamog. La gana Anamog. Ahora está atacando Cuba. Está con la pelotita Cuba por el lado izquierdo. Vamos a ver qué hace Cuba. Sigue con la pelota Cuba. Remata Cuba. Y la defensa la bloquea. Nuevamente Cuba. Ahora está por el lado derecho. Pastor. Está con la pelota. Pastor. Lanza el centro. Pastor. Eficiente. Débil. El centro de Pastor. Es controlado por la defensa del conjunto del municipal. Ahora la pelota se juega por la mitad del terreno. Está atacando el conjunto del municipal. Intercepta Eustaquio. La juega con Urbina. La pierde Cuba. La perdía Cuba. Ahora está con la pelota. Cotrina. La juega Cotrina. La pierde Cotrina. Ahora está con la pelota. Cedrón. La pasa Cedrón. La juega Cedrón con Rodríguez. Está con la pelota Rodríguez. Ahora Anamog. Nuevamente para Rodríguez. Está con la pelota Rodríguez. Nuevamente para Cedrón. La pasa para Cuba. Está con la pelota ahora Cuba. Se cobra un tiro. Una posición adelantada. En consecuencia se va a cobrar un saje. Un tiro libre e indirecto. Para el conjunto del municipal. Pero por el lado derecho. Precisamente en el banderín derecho. Al ver. Es. Pastor. Es Pastor el número 17. Que está atendido en el gramado. Algo le ha pasado a Pastor. Está siendo atendido. Y parece que se viene un cambio. Para el conjunto. Anthony Chiclayo. Anthony Chiclayo. ¿Verdad? El que va a entrar. Sí. Anthony Chiclayo. El ex. Racing de Chugay. De Guamachuco. Va a ser su ingreso. Este hábil volante también. Delantero. Número 9. Anthony Chiclayo. Va a ingresar. Bueno. Imaginamos que por Pastor. El número 17. Que está lesionado. Anthony Chiclayo. Un buen elemento. Muy buen jugador. Muy hábil. Goleador. Esperemos. Esperemos que le vaya bien. Vamos a anotar aquí. Precisamente ahí está. Por el número 17. Pastor. Carlitos Pastor. Y entra Anthony Chiclayo. Este número 9. Procedente. Del Racing de Guamachuco. Del Chugay también. Ex. Yacuabamba también. Y ahora representando. Al conjunto del Juventud Bravo. Anthony Chiclayo. Ya está dentro del terreno de juego. Estamos en vivo. Somos Tribuna Informativa Deportes. El agradecimiento para todas las personas. Para las más de 150 personas que siguen conectadas. A nuestra transmisión. Muchísimas gracias. Somos Tribuna Informativa Deportes. Siempre llevándoles lo mejor. El acontecer deportivo. Ahí está Anthony Chiclayo. Todavía no toca el balón. No, no, no. No, no, no. El Bien, seguimos en vivo y en directo desde el Estadio Municipal de Paiján Lógicamente estamos llevando una mejor transmisión como la que hemos desarrollado hasta el momento porque ahora sí tenemos un camarógrafo oficial, nuestro amigo Michael que nos apoya gustosamente y con quien vamos a trabajar de aquí adelante para llevarle lo mejor del acontecer deportivo y del acontecer noticioso estamos en vivo y en directo para contarles de que salió lesionado Carlitos Pastor para el conjunto del Juventud Grau y lo reemplazó Anthony Chiclayo con el número 9 y lógicamente Luis Guacha está en la banca de juego para en cualquier momento también entrar y generar peligro se va a cobrar este tiro libre a favor del Juventud Grau y está la pelotita Olivari panotea el balón, se va a cobrar otro tiro de esquina a favor del conjunto Granate, vamos a ver quién se posiciona frente al balón está Cuba frente al balón vamos a ver qué sucede en este tiro libre, ahí está Cuba va a lanzar la pelotita Cuba, se lanza Cuba, ahí está pasó por toda el área chica nadie la pudo interceptar se va a cobrar un saque de meta a favor del municipal de Pacán estamos en vivo, somos tribuna informativa de deportes el agradecimiento para todas las personas que están conectadas de Pacán, la provincia, el Perú y el mundo entero por supuesto que nos siguen a través de la señal de tribuna informativa de deportes y en nuestras cinco plataformas que tenemos nos informan por acá nuestros colegas, nuestros amigos el Ángel Avilés empató el compromiso uno para Ángel Avilés y Deportivo Chao uno en el estadio municipal de Casagrande llevamos aquí las incidencias y el resultado de ambos equipos que representan a nuestra provincia de Azcope estamos en vivo, esta es con la pelotita le cometen faula, Roncal ahí está con la pelota nuevamente Roncal frente al balón está con la pelotita este número 9 Roncal ahora está Cholán con el balón no sabe qué hacer Cholán la pasa para Cotrina nuevamente ahí está la pierde el conjunto del municipal ahí está Antonio Chiclayo vamos a ver Trastavilla Chiclayo vamos a ver qué cobra el juez bueno la falta era a favor de Chiclayo sin embargo el árbitro lo ha visto al contrario y se va a cobrar el saque a favor del conjunto del municipal de Pacanga ahí está nuevamente Chiclayo está con la pelotita Chiclayo se la pasaba para Cuba ahora está por ahí Fernández vamos a ver se le va la pelotita Fernández este número 3 buen elemento back central que tiene ahora este conjunto del juventud ahora está el conjunto del municipal saque el lateral ahí está Cholán está con la pelotita Cholán no sabe qué hacer Cholán la pasa para García ahora para Cotrina nuevamente para Cholán ahí está intercepta el balón Cedrón vamos a ver la pelotita ahí se va a cobrar un tiro libre indirecto para el conjunto del municipal de Pacanga estamos en vivo dos para el conjunto del juventud grado cero para el municipal de Pacanga estamos en vivo en este primer tiempo desde el estadio municipal de Pacanga somos tribuna informativa deportes lo mejor de lo mejor de la contercer de la Copa Perú la pasión de las multitudes con el fútbol macho de la Copa Perú ahora está el conjunto del juventud grado está atacando ahora Chicladio se va con la pelota no logra contener el balón se acaba de el juez principal acaba de hacer sonar su silbato se acabó el primer tiempo con el resultado parcial dos para el conjunto del juventud grado cero para el municipal de Pacanga vamos a aprovechar este momento para agradecer a las personas que hacen posible llevar a todos ustedes esta transmisión el agradecimiento para Agropecuaria Eco Global de la ingeniera Berta Bocanegra que te ofrece la venta de agroquímicos y fertilizantes los mejores insumos los mejores insumos precisamente para los campos agrícolas que ofrecen la venta de agroquímicos y fertilizantes en calle Ramón Castilla 321 en el distrito de Paiján el agradecimiento también para Richard Zabaleta Guardiz siempre apoyando al deporte de Paiján domingo 2 de octubre todos a marcar con mano firme la letra R de Nueva Libertad y por supuesto apoyando la candidatura de Richard Zabaleta Guardiz Buda Fashion B y F nuestra gran amiga Katy Plasencia hasta Barcelona España lo mejor en insumos para damas y niñas y por supuesto lo mejor en ropa deportiva original importada directamente desde Barcelona España el arriero por supuesto de nuestro gran amigo Rubén Cano que ofrece lo mejor en platillos criollos y los mejores potajes a base de pescados y mariscos restauran el arriero de nuestro gran amigo Rubén Cano en la avenida Panamericana sector Jorge Chávez a dos cuadras del complejo policial de Paiján restauran el arriero apoyando al deporte de Paiján pollería Cocorocó de nuestro gran amigo Johnel Castro Salvatierra por supuesto lo mejor en la tradición de los pollos a la brasa en Paiján en la avenida Panamericana 727 o a los números de Delivery y Whatsapp 953-546-397 o al 915-379-998 Ollería Cocorocó Producción de JR y novedades y novedades Toñito nuestro gran amigo Javier Roble te ofrece lo mejor en carcasas y protectores para tu celular además de la venta de USB memorias y cables para tu celular lo ubicas en el pasaje Buenos Aires precisamente a unos pasos del mercado San Salvador ahí están nuestros amigos de Producción de JR y novedades Toñito bien vamos a unos anuncios importantes mientras esperamos la reanudación del compromiso para lo que va a ser un segundo tiempo que esperemos el conjunto granate pueda aumentar en el marcador ¡Rrrr! Música Las personas que hacen posible esta transmisión, Agropecuaria Eco Global, Richard Zabaleta Guarniz, Restaurante Larriero, lo mejor en platillos criollos, además los platillos a base de pescados y mariscos, Buda Fashion B y F, Poyería Cocoro Co y por supuesto nuestros amigos de producciones JR y novedades, Toñito. Música 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 déjalo yo déjalo 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 Gracias. Yo le estoy agarrando el gustito de la narración. De acá me vas a ver igual Perú, así. Creo que otras veces me hacía falta uno que haga de camarógrafo. Porque el estar yo de camarógrafo la no se puede. Acá me estar mirando nomás allá. Creo que así va tanto. Si no traer a otra gente es más presupuesto. Como puede hacer ahí. Yo te he visto jugadores. 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 Salato con una pauta. De Bolognesi. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Qué hace? Ahí está. Tengo otra mensaje. y en ese grupo son tres, no, no, gana uno. Las semifinales de la etapa de experimental son el ganador del grupo A, el ganador del grupo B, el ganador del grupo C y el que queda segundo del grupo A. En el grupo C está el INTA, el CHAM, el GRAVE y el 10. En el municipio, el tren, la lucha va a estar en el TRETO. En el domingo el INTA le ganaba ya en el TRETO. Gracias, tibre. 1-1 1-1 1-1, bandi. 1-1 ¡Oye! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Mueno, nos ha apagado, eh! ¡Esta le más un! ¡Esta la tarea, espera, espera! ¡Esta la tarea! Espérate, espérate, espérate. Pa' levantar el... ¡Gracias! 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 Bien amigos del deporte, se inicia el segundo tiempo de este compromiso entre el local, el juventud grado y el conjunto de la visita, el municipal de Pacanga, el resultado parcial nos indica dos para el conjunto del juventud grado, cero para el municipal de Pacanga, estamos en vivo, el estado municipal de Paiján, Copa Perú, etapa departamental, la jornada usted la vive, usted la disfruta, con una señal nítida, clara, sin interrupciones a través de Tribuna Informativa Deportes, con su servidor Jesús Plasencia Díaz, nuevamente nos instalamos aquí, en nuestra ubicación para poder llevarles lo mejor en este segundo tiempo, estamos en vivo desde el estado municipal de Pacanga, ahora está el conjunto del municipal a favor del viento, vamos a ver, está atacando por ahí, Roncal atacaba Roncal, ahora está el conjunto del municipal, vamos a ver, está con la pelotita, este número 8, a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver aquí nuestra planilla, Anthony, Anthony Hurtado lanzaba el balón, ahí está Eustaquio, va a sacar la pelotita de Eustaquio, para el conjunto del juventurado de Paiján, estamos en vivo desde el estadio municipal de Paiján, ahí va a sacar la pelota Urbina, lanza la pelotita Urbina, ahí está con la pelota ahora, el conjunto del municipal, estaba con la pelota Adrián Cholán, el número 6, sigue con la pelota del conjunto del municipal, ha salido un poco más decidido este conjunto del municipal, ahí estaba con la pelota, Roncal, la pasaba Roncal, ahora está con la pelota, el conjunto del juventurado, está atacando por ahí, vamos a ver, Namó, estaba con la pelota Namó, le hace una falta a Cuba, no la cobra el juez principal, ahora está atacando por el lado izquierdo, vamos a ver Hurtado, si seguía con la pelotita Hurtado, le hace una falta, va a cobrar el tiro libre, va a cobrar el tiro libre, vamos a ver, Kevin Cotrina, Kevin Cotrina va a lanzar este tiro libre, para el conjunto del municipal de Pacanga, ahí está Cotrina, vamos a ver que hace Cotrina, lanza la pelotita Cotrina al área, la rechaza Urbina, ahora está con la pelota nuevamente, el conjunto del juventurado, ahí está Fernández, está con la pelota Fernández, sigue con la pelotita Fernández, le quita la pelota Fernández, ahora está el conjunto del municipal, está atacando municipales de Pacanga, le cometen una falta a Anamok, le cometen una falta a Anamok, ahora está Ruiz frente al balón, este peladito número 21, Ruiz, se pierde el balón, cobra un saque lateral para el conjunto del municipal, ahí está con la pelota Cholán, la pierde Cholán, la deja pasar, Cholán se va a sacar un saque lateral, ahí está con la pelota Ruiz, la pasa para Urbina, está con la pelota Urbina, la pierde Cuba, la perdió Cubita, ahora está el conjunto del municipal, está ahora con el número 4, Zamora, a ver una falta, se cobra una falta, una falta a favor del conjunto del municipal, vamos a ver, vamos a ver de quién se trata, a ver un cambio, el número 6 va a ingresar, y se va a retirar del campo, John Zamora, el número 11, John Zamora, el número 11, justamente el que, a ver vamos a ver, el jugador lesionado, ya se paró, ya se puso de pie, y ahí está saliendo el número 11, John Zamora, que era un buen elemento, y, lo hace, el número 6, ahí está, Cotrina va a lanzar el balón nuevamente al área, ahí está Cotrina, rechaza la defensa, ahora está con la pelota Andamog, a pasar la pelota Andamog, ahí está Ruiz, vamos a ver qué hace Ruiz, un mal pase, lo intercepta Delgado, nuevamente se va a cobrar un, saque lateral a favor del conjunto del Juventura, ahí está Ruiz, este peladito número 21, Ruiz, la juega con Rodríguez, nuevamente Rodríguez, ahora está con la pelota, nuevamente el otro, Rodríguez número 13, ahí está el de Chiclayo, las pierde Chiclayo, vamos a ver qué cobra el juez principal, un saque lateral a favor del conjunto del Juventura, ahí está el Grau, ahí está el campeón de Paiján, ahí está el subcampeón de la provincia de Ajope, ahora está Urbina con el balón por el lado derecho, pierde el balón, no logra contener el mismo, se cobra un saque lateral a favor del conjunto del Municipal, ahí está el conjunto del Municipal, estaba con la pelota, el conjunto del Municipal, ahí está, sigue con la pelota, sigue con la pelotita Cholán, esta con la pelota Cholán, no la suelta Cholán, la pasa para que Alberto Quiroz, esta con la pelota Quiroz, lanza el balón, desviado de la portería de Eustaquio, le va a cobrar un saque de meta a favor del conjunto, granate del conjunto del Juventud Grau, Agropecuaria Eco Global, la ingeniera Berta Bocanegra, te ofrece la venta de agroquímicos y fertilizantes, en calle Ramón Castilla 321, en el distrito de Paiján, ya lo saben, Agropecuaria Eco Global, lo mejor de fertilizantes, para tus campos agrícolas, ahí está atacando el conjunto del Juventud Grau, atacaba el Grau, cobra una falta, el árbitro lo ve, ahora está Ruiz, la luna Atenasar Ruiz, está con la pelota del conjunto del Juventud Grau, ahí está Cuba, la pasa para Fernández, la pierde Fernández, ahora sacó la pelota del conjunto del Municipal de Pajanga, ahí está, la pierde Cholam, la pierde también Montenegro, la perdía también Montenegro, la revienta por el costado izquierdo, el argerito Eustaquio, Atenasar el balón, ahora está con la pelota, Rodríguez número 11, ahí está Rodríguez, lanza el balón, interceptado por el conjunto del Municipal, sin embargo nuevamente la tiene Ruiz, ahora está con la pelotita, Namor, está luchando el balón, Rodríguez, ahí nuevamente la tiene el conjunto del Juventud Grau, ahí está, vamos a ver Anthony Chiclayo, vamos a ver que hace Anthony, se cae, el árbitro no lo ve, no lo cobra, sigue el compromiso, ahora está con la pelotita, Namor, sigue con la pelotita, Namor, le hace una falta a Rodríguez, no lo cobra el árbitro principal, sigue las acciones, y está atacando ahora el Municipal de Pacanga, sin embargo, los ataques no generan peligro alguno, ahí está Cholam con el balón, la pasa para García, ahora está Cholam con el balón, tiró, lanza este menudito jugador, número 12 Cholam, la pelota se va desviado del pórtico, de Luis Eustaquio, ahora está atacando el conjunto del Juventud Grau, está Ruiz con el balón, este es el peladito número 21 Ruiz, vamos a ver, por ahí está Rodríguez, está con la pelota Rodríguez, bailotea Rodríguez, sigue con la pelota Rodríguez, se la quitan a Rodríguez, ahora está con la pelota, Chiclayo, cobra una posición adelantada, el juez de línea del lado derecho, cobra una falta en último término, ahora está frente al balón, ya delgado, ahí está delgado, delgado va a lanzar el balón, vamos a ver, tiro débil, ahí está con la pelotita Roncal, la lucha Roncal, ahora está con, ahí está, se comete una falta, Cuba, una falta, advierte el juez principal, y va a ser un tiro libre favorable, al conjunto del Juventud Grau de Paiján, ahí está, se va a sacar el balón, está Namok frente al balón, la lanza la pelotita Namok, se lanza la pelota arriba, ahí está Chiclayo, está Chiclayo, podría venirse el tercero, está Chiclayo, tiro, palo, chocó palo, remesa el parante derecho de Olivari, se lo perdió el número 9, se lo perdió Anthony Chiclayo, le cometen una falta, al mismo Chiclayo, y se va, en consecuencia, a generar un tiro libre, tiro libre a favor del conjunto del Juventud Grau, somos Tribuna Informativa Deportes, en vivo y en directo, señal clara, nítida, sin interrupciones, y a favor del conjunto del Juventud Grau, desde el Estadio Municipal de Paiján, está Namok frente al balón, Namok frente al balón, atención, se va a cobrar este tiro libre, que genera cierto peligro, vamos a ver, vamos a ver, ahí está Namok, lanza el balón, se elevaba Rodríguez, el número 13, no logra conectar con la desvida firmeza, ahí está nuevamente Cuba, está con la pelotita Cuba, se iba Cuba, le quita el balón, Cotrina, ahora está con la pelota Roncal, nuevamente se la pasa para, ahí está Roncal, se la pasaba para Cholán, sigue con la pelota Roncal, le cometen una falta, le cometen una falta, el árbitro deja seguir, ahí está Cholán, remataba nuevamente, remata, remata Anthony Urrutado, y la pelota se va desviado lejos, del pórtico, del porterito Eustaquio, vamos a ver qué está cobrando el juez, principal, en consecuencia se va a sacar, se va a cobrar un saque, lateral a favor del conjunto del municipal, de Pacán estamos en este segundo tiempo, somos Tribuna Informativa Deportes, en vivo desde el estadio municipal, en vivo estamos desde el municipal, de Pacán, está atacando el conjunto del municipal de Pacanga, ahí está sigue el compromiso, ahí está, Cholán remata, contiene el balón de Eustaquio, está con la pelota Eustaquio, va a sacar el portero del conjunto del Juventura, está quemando también un poco de tiempo, es normal, saca la pelota, ahí está la pelota jugada en la mitad del terreno de juego, está atacando ahora el conjunto del municipal, estamos en vivo, somos Tribuna Informativa Deportes, está ahora atacando Lamón, está con la pelotita Lamón, danza el balón, ahí está Chiclayo, ahí está Chiclayo, la luz de Chiclayo, la pierde Chiclayo, se comete una falta, en contra de Delgado, ahora la pelotita está jugada en la mitad del terreno, pero hay un jugador del municipal que está atendido, el árbitro lo ve, pero sigue las acciones, ya se recupera, ahora está atacando el conjunto del Juventura, está con la pelotita Fernández, lanza la pelota Fernández, la intercepta Cotrina, está con la pelota Cotrina, está con la pelota Cotrina, la pierde el capitán del municipal de Pacanga, está Fernández ahora, va a sacar Fernández, está con la pelotita Fernández, ahora la pasa para Cuba, está con la pelota Cuba, este buen elemento número 14 del conjunto del Juventura, está ahora el conjunto del municipal, el Deportivo Chao, noticia fresca, Deportivo Chao 2, Ángel Avilés 1, estamos en vivo, llevándoles también, el resultado del campeón de la provincia de Acope, como es el equipo del Ángel Avilés, lamentable, el campeón de Acope viene perdiendo, por el marcador de dos goles a uno, está con la pelota, se va a cobrar este tiro libre, Luis Roncal va a ejecutar, Richard Zabaleta Guarniz, apoyando siempre el deporte de Paijado, nosotros lo dice este domingo 2 de octubre, a marcar con mano firme, la letra R de Nueva Libertad, y por supuesto, apoyando la candidatura de Richard Zabaleta Guarniz, está atacando ahora el conjunto del Juventura, está con la pelota del Juventura, la tenía Rodríguez, la pierde Rodríguez, ahora está que el conjunto del Municipal, está Cholán con el balón, la pasa para Cabanillas, está con la pelota, ahora el conjunto del Municipal, intercepta el balón Rodríguez, le hace Cortina García, la consecuencia, se marca un saque lateral, a favor del conjunto del Juventura, ahí está Urbina, está jugándose la pelotita ahí, rechaza Urbina, el saque lateral para el conjunto del Municipal de Pacanga, la cobra, el Municipal de Pacanga, ahí está, está baloteando con el balón, sigue el conjunto del Juventura, ahí está Cuba, está con la pelotita Cuba, no la pierdes Cuba, no la pierdas Cuba, la perdió Cuba, ahora es el conjunto del Municipal, está atacando por el lado derecho con Roncal, está con la pelota Roncal, bailotea Roncal, balanza el centro, mal rechazo de Sánchez, mal rechazo de Sánchez, y en consecuencia se cobra un, tiro de esquina a favor del conjunto del Municipal, ahí está, rechaza el balón, no ha pasado el peligro, ahí está, remata Quiroz, número 16, bueno, seguimos en vivo y en directo desde el Estadio Municipal de Paiján, estamos en vivo la Copa Perú, la pasión de multitudes, ahí está Ruiz con el balón, el peladito Ruiz, está lanzando el balón, intercepto el conjunto del Municipal, estamos en vivo, Cholán con el balón, no sabe qué hacer Cholán, la pasa para Quiroz, ahora está por allí, se cobra una falta, al borde del área, se cobra una falta, en el perímetro del área, un tiro bastante peligroso, se va a colocar frente al balón Cholán, el número 12 Cholán está frente al balón, Adrián Cholán, vamos a ver, genera cierto peligro, podría venirse el descuento para el conjunto del Municipal, estamos en vivo, Somos Tribu, una informativa deportes, su placencia en la narración de este compromiso, la segunda fecha de la etapa departamental, ahí está Cholán, vamos a ver, vamos a ver, más era para un perfil zurdo, sin embargo, ahí está, lanza el centro, sin ninguna consecuencia, sin ninguna consecuencia, ahí está ahora, con la pelotita de Eustaquio, va a sacar la pelota de Eustaquio, ahí está Rodríguez, para el conjunto del juguete durado, se le va el balón, le cometen una falta, para Rodríguez, este fue el elemento número 11, se va a cobrar en todas las casas, un tiro libre indirecto, para el conjunto del Juventura, lanza el balón, ahí está, a pelear la Chiclayo, le quitan la pelotita Chiclayo, genera un taque lateral, para el conjunto del Juventura, ahí está Fernández, va a ejecutar este saque lateral, ahí está el conjunto del Juventura, está atajando, genera una falta, a favor del conjunto del Municipal, ahí está Cholán, está con la pelotita Cholán, la pasa por el lado derecho, ahí está Montenegro, está con la pelotita Montenegro, la quita Ruiz, la quita Ruiz, nuevamente con la pelotita Ruiz, ahora está el conjunto del Municipal, no sabe aprovechar la condición, de estar a favor del viento, el conjunto del Municipal, no logra descontar el marcador, y está concretizando su segunda derrota consecutiva, el conjunto Chepenano, el conjunto del Distrito de Pacanga, ahí está Chiclavio, está con la pelotita Chiclavio, este número nueve, se la pasa para Cuba, está con la pelota ahora Rodríguez, está con la pelota, está con la pelotita Rodríguez, está pillado en posición adelantada, el jugador Rodríguez, ahí está Cholán con el balón, el fútbol continúa, el fútbol continúa, está con la pelota ahora, el conjunto del Municipal, buena jugada, ahí está, vamos a ver Montenegro, Montenegro tiró, despeja la defensa, ahora está Ruiz, el pedalito, el peladito Ruiz, está luchando el balón Cuba, el árbitro cobra una falta, en contra de Delgado, para el conjunto del Municipal de Pacanga, estamos en vivo, ahí está Cotrina, Kevin Cotrina va a lanzar el tiro libre, vamos a ver, ahí está Lluvidita la pelota, nuevamente la tiene el conjunto del Municipal, está atacando ahora, ya el conjunto del Juventura, la lanza Chiclayo, lanza que lanza Chiclayo, ahí está la lucha Cuba, hay un rechazo de Cotrina, se va a generar un saque lateral, por la banda izquierda, a favor del conjunto, a favor del conjunto del Juventura, ahí está Ruiz, el número 21, va a sacar la pelotita Ruiz, ahora está Cuba con el balón, la juega para Rodríguez, está nuevamente Cuba, está baloteando Cuba, lanza el centro para Chiclayo, ahí está Chiclayo, Antonio Chiclayo tiró, remate, y es bloqueado por Roncal, en consecuencia se va a generar un tiro de esquina a favor del conjunto del Juventura, vamos a ver, está Rodríguez frente al balón, el número 11, Rodríguez frente al balón, para cobrar este tiro de esquina, a favor del conjunto del Juventura, se va a lanzar el balón, se lanza el balón, seguimos en vivo, vamos a ver que acaba de marcar el juez, acaba de marcar una falta, vamos a ver, se va a cobrar un tiro indirecto, a favor del conjunto del Juventud Grau de Paixán, el subcampeón del fútbol paixanero, está la moc frente al balón, la juega con Rodríguez, lanza la pelotita Rodríguez, para el otro Rodríguez, para su hermano, ahí arroja el balón de Roncal, se va a cobrar un saque lateral, Fernández va a sacar el saque lateral, ahí está Chiclayo, la juega Chiclayo, Fernández la pierde, ahí está Cholán, nuevamente Fernández, está con la pelotita Fernández, ahora está Anamón, la juega Anamón, para Cedrón, ahora está Cuba, por el lado izquierdo, báilotea Cuba, saca el centro, Cuba, la pelota se va alta, y desviada del pórtico de Olivari, Richard Zabaleta Guarniz, apoyando siempre, al deporte de Paixán, va a haber, va a haber, dos cambios, para el conjunto del municipal, ahí está, sacando la pelotita Olivari, la saca Olivari, la juega, ahora se juega la pelotita, en la mitad del terreno de juego, ahí está Cholán, la juega Cholán, Hurtado está ahora con el balón, nuevamente Cholán, la pasa para Montenegro, ahora está Cholán nuevamente, Montenegro la pierde, ahora, está con el balón, por el lado izquierdo Cuba, está Cuba con el balón, la está pidiendo Anthony Chiclayo, la juega para Cedrón, está con la pelota Cedrón, ahora está Rodríguez, sigue Rodríguez, por el lado izquierdo, lanza el centro, Rodríguez, Roncal, la atenaza el balón, ahora está con la pelotita, el municipal, está con la pelota, el municipal, la perdida Roncal, ahora está con la pelota Cotrina, la juega Cotrina, ahí está Montenegro, la está con la pelota, ahora Roncal, la juega para García, la pierde García, se va a cobrar un saque lateral, a favor del conjunto, del municipal, del municipal de Pacanga, Richard Zabaleta Guarni, siempre apoyando al deporte de Paixá, domingo 2 de octubre, a marcar con mano firme la letra R, de nueva libertad, y por supuesto, apoyando la candidatura de Richard Zabaleta Guarni, Buda Fashion BIF, los mejores accesorios para damas y niñas, además de la ropa deportiva, importada original directamente desde Barcelona, España, el saludo para nuestra amiga, Katy Plasencia, propietaria de Buda Fashion BIF, el agradecimiento también, por supuesto, para restaurar el arriero, platillos criollos, y lo mejor en platillos a base de pescados y marijos, por supuesto, el agradecimiento para nuestro amigo Rubén Cano, restaurar el arriero, en la avenida Panamericana Norte, sector Jorge Chávez, a dos cuadras del complejo policial de Paiján, restaurar el arriero, Pollería Cocoroco, de mi gran amigo, Yonel Castro Salvatierra, por supuesto, en la avenida Panamericana, 727, o contactos al número 953-546-397, o al 915-379-998, Pollería Cocoroco, Producciones JR, y novedades Toñito, por supuesto, te ofrece lo mejor, en la venta de protectores y carcasas para tu celular, además de la venta de UCBs, memores y cables para tu celular, y además lo mejor es la recarga, para cualquier tipo de operador, Producciones JR, y novedades Toñito, en el pasaje Buenos Aires, a unos pasos del mercado San Salvador, Agropecuaria Eco Global, de la ingeniera Berta Bocanegra, apoyando por supuesto al deporte de Paiján, te ofrece la venta de agroquímicos y fertilizantes, lo ubicas en la calle Ramón Castilla 321, o al 961-332-316, Agropecuaria Eco Global, ahí está con la pelotita el conjunto del Juventud Bravo, está con la pelota Rodríguez, lanza el balón Rodríguez, la está luchando Anthony Chiclayo, está bailando Chiclayo, está en busca del balón Chiclayo, genera por supuesto un saque lateral, se va a ejecutar un saque lateral, está Fernández frente al balón, Fernández frente al balón, está ahora con la pelotita Rodríguez, estaba con la pelota Rodríguez, la defensa del conjunto del Municipal la rechaza, ahora está con la pelota el conjunto del Juventud Bravo, nuevamente Rodríguez, ahora está Cedrón, sigue con la pelotita Cedrón, la pasa Cedrón, el remate, el remate de Chalaca de Rodríguez, es contenido el balón por Olivari, ahora está con la pelota el conjunto del Juventud Bravo, qué buena jugada la de Rodríguez, este número 11 sigue Rodríguez con el balón, se la pasa para Ruiz, Ruiz se la pasa para Cuba, está con la pelota Cuba, se la pasa para Rodríguez, el otro Rodríguez número 13, está con la pelota Rodríguez, intercepta, intercepta el balón Cotrina, ahora está con la pelotita Quiroz, está con la pelota Quiroz, está con la pelotita Quiroz, a favor del conjunto del Municipal de Pacanga, está con la pelota Quiroz, no sabe qué hacer con la pelota Quiroz, se la pasa para Cholán, está con la pelota Cholán, se la pasa para García, García para Hurtado, Hurtado para Zamora, nos acaban de informar, una vez más para Tribuna Informativa Deportes, Ángel Avilés 2, Deportivo Chao, 2, viene empatando el campeón de la provincia de Ascope, 2 a 2, desde el Estadio Municipal de Casagrande, aquí seguimos en vivo, seguimos en vivo y en directo, el resultado nos indica, 2 para el Juventud Grau, 0 para el conjunto del Municipal de Pacanga, estamos en vivo, y en directo desde el Estadio Municipal de Pacanga, está con la pelotita Ruiz, sigue con la pelota Ruiz, la jugaba Ruiz, intercepta el balón, ahora Cholán, sigue con la pelota del buen volante, el pequeñito Cholán, la pierde Cholán, está con la pelota, ahora el conjunto del Juventura, la lanza el balón, Rodríguez lanzaba el balón, el número 11, casi casi encuelgan a Edwin Bolivari, iba a hacer un golazo, pero la pelotita caprichosa se fue, desviado, no se quiso meter, en el pórtico, del conjunto visitante, ahora está con el balón de Eustaquio, está con la pelota, el experimentado arquero, que cuenta ahora el conjunto del Juventura, ese está jugando el balón, en la mitad del terreno está Rodríguez con el balón, la lanza Rodríguez para Cuevita, la pierde Cuba, la perdió Cuba, ahora está Cholán con el balón, está Cholán, está Adrián Cholán con el balón, intercepta Ruiz, el marcador izquierdo Ruiz, intercepta el balón, está con la pelotita, rechaza el balón, el arquero Eustaquio, ahora se juega la pelota en la mitad del terreno, está con la pelota Cedrón, la pasa para Cuba, está con la pelotita Cuba, ahora Rodríguez, la rechaza García, se cobra un saque lateral, se acaba de cobrar, un penal a favor de Deportivo Chao, podría nuevamente ponerse en ventaja el conjunto viruñero, vamos a ver, seguimos en vivo aquí del estadio municipal de Paiján, está con la pelota el conjunto del municipal intercepta el balón, a ver, un conato ahí de bronca, manotazos, vamos a ver, nos llevamos a la calma, el compromiso lo viene ganando el juventud grado, no hay que desesperarse, el conjunto Paijándolo está logrando un buen resultado, está atacando el conjunto del municipal, bailotea el balón, sin ninguna consecuencia, hay un jugador tendido, en el gramado de juego, vamos a ver, se acaba de sacar una tarjeta amarilla también, para Luis Roncal, el conjunto del, nos informan por interno, el conjunto del, Ángel Avilés viene perdiendo lamentablemente, por el marcador de tres goles a dos, ante su similar de deportivo, el de deportivo Chao, aquí seguimos en vivo, en este compromiso, válido por, la segunda jornada de la etapa departamental de la Copa Perú, a ver, dos cambios, para el conjunto del juventud grado, vamos a ver, vamos a corroborar la información, está saliendo un jugador sentido, del conjunto granate lamentable, vamos a ver de quien se trata, vamos a ver de quien se trata, hay un jugador, que ha salido lesionado, y también acaba de salir Cedrón, Cedrón acaba de salir, para hacer su ingreso, el número dieciséis, el número diez, del conjunto del juventud grado, luego vamos a corroborar, quien es el jugador, que está siendo atendido, afuera del gramado, seguimos en vivo, está obstáculo con el balón, minutos finales, ya de este compromiso, el resultado nos indica, dos para el juventud grado, cero para, el municipal de Pacanga, seguimos en vivo, está pidiendo la pelotita, Anthony Chiclayo, Anthony Chiclayo, este buen elemento, número nueve, delantero, que ha contratado, el subjunto del juventud grado, está frente al balón, Urbina, va a lanzar la pelotita Urbina, la lanza Urbina, ahí está, vamos a ver, intercepta, el balón, el subjunto del juventud grado, vamos a ver, está Ruiz, la juega Ruiz, ahora está nuevamente Urbina, la juega, Urbina, vamos a ver, está ahora, con la pelota, el conjunto del municipal de Pacanga, no ha sabido aprovechar, lastimosamente, el jugar a favor del viento, y viene perdiendo, el conjunto, Che, enano, por el marcador, de dos goles a cero, aquí desde el estadio municipal de Paixán, está atacando ahora, el conjunto paixanero, dale que dale, juventud grado, ahora está, rechazando, Kevin Cotrina, le va a cobrar un saque lateral, a favor del conjunto, del juventud grado, ahí está con el balón, Rodríguez, se la pasa para Fernández, está con la pelotita Fernández, la lanza Fernández, se cobra una falta, a favor del conjunto, del municipal, seguimos en vivo, y en directo, somos Tribuna Informativa Deportes, Richard Chabaleta Guardiz, apoyando siempre al deporte de Paixán, no te olvides, este domingo 2 de octubre, marcar con mano firme, la letra R, de Nueva Libertad, y por supuesto apoyando la candidatura, Richard Zabaleta Guardiz, alcalde de Paixán 2023, 2026, ahí está Anthony Chiclayo, la pierde Chiclayo, se la juega Kevin Cotrina, ahora está con la pelotita Zamora, está con la pelota Zamora, se la pasa para Cholán, si con la pelota Cholán, no la suelta Cholán, está por la punta derecha, Zamora, lanza el centro Zamora, ahí está, vamos a ver, remata Montenegro, enviado, consecuencia saque de meta, saque de fondo, a favor del conjunto Granate, a favor del campeón de Paixán, el Juventud Grau, seguimos en vivo, somos Tribuna Informativa Deportes, estamos desde el estadio municipal de Paixán, se marca una falta, vamos a ver, se ha marcado una falta, a favor del conjunto del Junturao, la falta en contra de Urbina, a ver, lo ha cobrado el árbitro principal, ahí está Fernández, Fernández frente al balón, va a cobrar este tiro libre, finalmente Urbina, el número 6, está Urbina, lanza la pelotita, Urbina, ahora está con la pelota, Cedrón, sí, con la pelotita Cedrón, ahora está con la pelota, vamos a ver, ahí lo queda con el balón, número 17, para el conjunto, del Junturao de Paixán, ahora está atacando el conjunto, por el lado derecho atacaba, Adrián Cholán, se le va el balón, Ruiz, en consecuencia, va a sacar este tiro, lateral, está con la pelotita, Ruiz, ahora está el conjunto del Junturao, vamos, que vamos, Grau, está ahora, rechaza el conjunto del Junturao, es Grau, en consecuencia, ahora está con la pelota, el municipal, ataca municipal, no logra su propósito, ahora está atacando, nuevamente, el conjunto del Junturao, está con la pelota, Rodríguez, Antón, y Chiclayoo, nuevamente, Chiclayo, la lucha, Chiclayo, que sigue, Chiclayo, que insiste, ahí está, el hábil delantero, la pierde el balón, pierde, la pelotita del conjunto del Junturao, está Anamó, está Anamó, se va a sacar, otra tarjeta amarilla, una tarjeta para Anamó, el número 8, vamos a ver, se acaba de cobrar un tiro libre, a favor del conjunto del municipal, ahí está Cotrina, la lanza Cotrina, ahora lo intercepta Cuba, está con la pelotita Cuba, está con la pelota, el número 14 Cuba, para el conjunto del Junturao, la lanza, la lucha ahora, el equipo del Junturao, quiere hacer una jugadita de lujo, de taco, la pierde, la pierde, el jugador Sánchez, ahora está atacando el conjunto del municipal, está con la pelota municipal, está con la pelota Cholán, la lanza Cholán, ahí está Larrequero, Eustaco poniendo seguridad y garantía, ahí está, se iba con la pelotita Chiclayo, se acaba de dar 3 minutos de tiempo adicionado, se va a sacar una tarjeta amarilla, para el número 16 del conjunto, el Junturao, 3 minutos más, y nos vamos, 3 minutos más, y nos vamos, estamos en vivo, ahora está Rodríguez con el balón, ahora está Anthony Chiclayo, está con la pelotita Chiclayo, se la pasa para Rodríguez, vamos a ver qué hace Rodríguez, se la pasa para el número 10, el número 15 Cedrón, ahora está Ruiz, se la pasa Ruiz, Cedrón, remata débil, y desviado, saque de meta para el conjunto, para el conjunto municipal, minutos finales, 3 minutos más, ha decretado el mes principal, para la coordinación de este encuentro deportivo, estamos en vivo, y en directo, en el estadio municipal de Paestán, en esta jornada, por la fecha número 2, está con la pelotita Chiclayo, la pierde Chiclayo, intercepta, Quiroz, se va a llevar acá un saque, lateral, a favor del conjunto del Junturao, ahí está el Grau, está con la pelotita, se la pasa para Fernández, ahora con Ruiz, tiene la pelotita Ruiz, se la pasa para Cuba, está con la pelota Cuba, se la pasa para Cedrón, nuevamente con Rubina, está con la pelotita Urbina, lanza la pelota Urbina, ahora está con la pelota Namón, la lanza Namón, la lanzaba para Rodríguez, nuevamente intercepta el balón, el conjunto del Junturao, está el Junturao, pierde el balón, saque lateral para el conjunto del Municipal de Pacanga, ahora está Fernández con el balón, se la pasa para Urbina, está el Junturao Urbina, sigue con la pelotita Urbina, se la quita Zamora, le comete una falta, un tiro libre, para el conjunto, del Municipal de Pacanga, Agropecuaria Eco Global, la ingeniera Berta Bocanegra, le ofrece la venta de agroquímicos y fertilizantes, en calle Ramón Castilla 321, o al celular 961-332-316, Richard Zabaleta Guarniza, alcalde de Paiján, 2023-2026, Buda Fashion BIF, hasta Barcelona, España, el saludo cordial, para nuestra gran amiga, Katy Plasencia, lo mejor, en la ropa deportiva original, importada directamente desde Barcelona, España, Buda Fashion BIF, restaurante El Arriero, lo mejor en platillos criollos, lo mejor en pescados y mariscos, Avenida Panamericana, sector Jorge Chávez, a unos pasos del complejo policial de Paijana, ahí está Anthony Chicladio, atacaba Anthony Chicladio, ahora está Anamog, está con la pelotita Anamog, se la pasa para Cuba, la tenía Cuba, faul, faul, en contra de Kevin, no se acaban de informar por interno, acaba de perder el conjunto del Ángel Avilés, por el marcador de 3 goles a 2, ante el deportivo Chao, lamentable esta derrota del conjunto Casagrandino, acaba de culminar el compromiso aquí en la localidad de Paiján, acaba de hacer sonar el juez principal, su silbato, se acaba de concretar una gran victoria del conjunto de la juventud grado, aquí desde el estadio municipal de Paiján, por supuesto, vamos a agradecer a las personas que han hecho posible esta transmisión agropecuaria eco global, de la ingeniero Berta Bocanegra, que ofrece la venta de agroquímicos y fertilizantes, lo mejor de lo mejor, para tus campos agrícolas, en la venta de agroquímicos y fertilizantes en calle Ramón Castilla, 321 en el distrito de Paiján, Richard Zabaleta Guarni, por supuesto, apoyando siempre al deporte de Paiján, este domingo 2 de octubre, marcar con manos firme, la letra R de Nueva Libertad, y por supuesto, apoyando la candidatura de Richard Zabaleta Guarni, Buda Fashion B y F, lo mejor en accesorios para damas y niñas, y lo mejor en la ropa deportiva original, importada directamente desde Barcelona, España. Restaurante Larriero, lo mejor en platillos criollos y pescados y marijos, de nuestro gran amigo Rubén Cano, restaurante Larriero, lo ubicas en la avenida Panamericana, sector Jorge Chávez, a dos cuadras, del complejo policial de Paiján, Pollería Cocoroco, de nuestro gran amigo Yonel Castro Salvatierra, en la avenida Panamericana Norte, 727, en el distrito de Paiján, Deliveries al número 953-546-397, o al 915-379-998. Producciones JR Novedades Toñito, te ofrece lo mejor en la venta, de protectores y carcasas para tu celular, además de la venta de... UCB Memores y Cables para tu celular, lo ubicas en la avenida Buenos Aires, a unos pasos del mercado San Salvador, producciones JR y Novedades Toñito. Grupo a 12, Training & San Antonio, Grupo a 530, Monten Isso La Cancel é coming a unavena de Kingdom. Conадores, es déjame veros y combata, muchos lugares... asílempecial. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bocanegra, por supuesto, la minera Berta Bocanegra de Agropecuaria Eco Global, lo mejor en agroquímicos y fertilizantes para los campos agrícolas. Por supuesto, nuestro amigo Richard Zabaleta Guarniz. El agradecimiento también para el restaurante Larriero de nuestro amigo Rubén Cano, avenida Panamericana Norte, sector Jorge Chávez, a dos cuadras del complejo policial. Platillos criollos, además de platillos a base de pescados y mariscos, pollería Cocorocó, tradición peijanera. Ahí está, Panamericana Norte 727. Ahí están los números de delivery, 953-546-397 o a 915-379-988. A nuestros grandes amigos de Buda Fashion BIF, hasta Barcelona, España, el saludo a nuestra amiga Cati Plasencia y, por supuesto, a nuestros grandes amigos de Producción JR y Novedades Toñita. Muchísimas gracias por su atención y volveremos el próximo, este domingo, ojalá desde la localidad de Chao, para este encuentro importante entre la escuadra del Inca de Chao frente al Juventud Grau de Paija. ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que se vaya? Mira, yo tampoco tomo hoy. Cañincha no soy. Pero hay poes. Marito, acá pide tu tiempo Marito. Este es grande. Este es lo que está. A ver si. Es una vaca a los socios. Muchísimas gracias amigos por la atención. Vamos a hacer el esfuerzo. Para poder ir este próximo domingo. Hasta Virú. Para poder llevarles también las incidencias. Muchísimas gracias. Una vez más. A las personas que han hecho posible. Llevar a todos ustedes esta transmisión. Ahí está. Nuestros grandes amigos de. Agropecuaria Eco Global. De la ingeniera Berta Bocanegra. Muchísimas gracias. Richard Zabaleta Guardiz. Nuestros amigos de Buda Fashion. Restaurante El Arriero. Y por supuesto. Nuestros amigos de. Pollería. Cocoroco. Y nuestros amigos de. Producciones JR. Y novedades. Toñito. Gracias por el apoyo. Esperemos seguir contando con su respaldo. Para poder. Hacer el esfuerzo de ir hasta Virú. Para poder llevarles también las incidencias. De ese importante compromiso. Que el Juventud Bravo va a sostener. En la ciudad de Chao. En Virú. A la ciudad de Chao. O alas. Fish